Hoy les traigo esta deliciosa leche nevada. En un bol vamos a colocar claras de huevo, una pizca de sal y azúcar granulada. Batimos hasta obtener el punto de nieve. Luego en una olla vamos a colocar la leche, palos de canela y antes que hierva o se entibie la leche vamos a retirar un poco de leche y la vamos a poner en un bol con las yemas. Eso lo reservamos. En seguida, cuando la leche suelte primero el huevo, vamos a bajar el fuego y vamos a ir colocando de a poco copos de merengue. Vamos dándolos vuelta y los vamos retirando. Ocupamos todo el merengue en estos copos y cuando esté listo lo dejamos en un plato. Reservamos. Luego vamos a añadir a la leche esencia de vainilla y azúcar. Revolvemos muy bien y en este punto pueden limpiar un poco la leche retirando los excesos de merengue que hayan quedado más los palitos de canela. Retiramos la leche del fuego y en un bol mezclamos la yema de huevo, la leche y maicena. Luego con la ayuda de un colador agregamos esta mezcla y batimos muy bien para que no se formen ni se cueza las yemas. Nuevamente llevamos al fuego y cuando la leche comience a espesar o cuando suelte el primer hervor, está lista nuestra leche. Enseguida colocamos en cada pocillo la mezcla de la leche y una vez lista este punto, vamos colocando los copos de merengue sobre cada pocillo. También, cuando esto ya esté listo, vamos a colocar un poco de canela en polvo sobre cada postre. Luego dejamos enfriar para poder disfrutar de este delicioso leche nevada. Para ver la receta completa, vean en la descripción del video.